Por ese motivo ya no puede imaginarse una vida sin ella. Riss también le confiesa que no sabía otras cosas que liderar y luchar, pero desde que lo conoció sintió muchas nuevas emociones que no puede explicar. O bueno, tal vez si hay una manera y eso es darse un besote, para que luego ya le diga que en este momento no hay razón para que lo oculte su forma real. Sin embargo, Flew le responde que esta es su nueva identidad, en ese mundo, así que todo lo demás se quedará en el pasado. Seguido de eso le da otro besote y ya parecía que las cosas subían de intensidad, de no haber sido porque Hilla los interrumpió, y de hecho los estaba viendo desde que se dieron el primer beso, supuestamente porque era su obligación el vigilar a su amo, mientras que el resto de chicas también esperaban escuchar algo de acción en esa noche, pero al final solo escucharon puros gritos por parte de la pareja. Al día siguiente vemos como la princesa del reino busca a nuestro prota sin parar, preguntando así en cualquier negocio que entra para saber sobre su paradero, y aunque nadie le puede decir nada sobre el prota, esta no se da por vencida hasta encontrarlo. Por otra parte, nuestro prota ha disfrutado de un buen desayuno preparado por su waifu y por Hilla, la cual quería usar magia pero Riss no lo permitió, puesto que su deber como esposa es cocinar para toda la manada. A causa de esto las demás chicas se empiezan a sentir mal, ya que piensan que son unas vagas, al tener ahora una genio la cual puede cumplir todas las tareas sin mucho esfuerzo, lo que significa que las pobres chicas quedarían sin nada que hacer. Por otro lado, nuestro prota se siente incómodo cuando Hilla lo llama a ser supremo cuando se refiere a él, y al genio poca importancia le da que sienta eso, puesto que el prota se merece dicho título al ser tan poderoso. Más tarde las chicas se ponen a chambear arduamente para no dejarse ganar por Hilla, por lo que Blossom trabaja las tierras junto a Cive, arrasando el terreno y Vileri se encarga de los caballos, algo que la termina frustrando debido a que quería fundar su línea de transporte con carruajes, pero por ahora solo tiene tiempo para cuidar bien a los animales. No obstante, la chica es animada por sus queridos caballos, entre tanto Vela no está en su cuarto algo deprimida, al recordar que había dejado a los caballeros antes de convertirse en una maga, tal como hizo su padre y su hermano, los cuales eran muy buenos por lo que la chica también quería estar en su prime. En eso recuerda como el prota le está enseñando a usar la magia, aprendiendo así nuevos hechizos, cosa que la motiva puesto que no puede permitir que una pequeña tristeza interfiera con su objetivo y el tiempo que el prota le está dedicando. A los pocos minutos Blossom empieza a gritar desesperadamente al tener una bestia mágica en su huerto, la cual comienza a destruir todos los cultivos, y además intenta embestir a las chicas pero Velano no le permite al usar su magia, y ahí nos enteramos que dicha bestia había sido atraída por Rosa, la cual intentó eliminar, pero no pudo debido a lo poderosa que es, por lo que no tuvo mejor idea que conducir a la bestia a la casa. Vileri por su parte le pide a Cive que se transforme en conejo, para calmar al extraño unicornio, para luego tomar una pala y una cuerda del establo con el fin de hacer unas riendas y domar a la bestia, hecho que logra como toda buena jinete, lo cual deja a sus amigas emocionadas al tener una experta con los caballos. En eso Vileri le pregunta a Rosa si pueden usar los terrenos cercanos a la casa, a lo que esta caballera le explica que pertenecen a alguien. Sin embargo se podrían comprar como el prota lo hizo previamente con los terrenos de la casa, y ahora volviendo con nuestro prota, este está en el pueblo con su waifu, la cual cree que deberían estar en una cita, pero el prota le aclara que simplemente salieron a vender equipamiento. Aún así a Reese no le importa, ya que se siente feliz con el simple hecho de estar con frío a solas. Al rato llegan con el armero el cual está encantado con un chaleco de piel de salamandra para mujer, que había hecho nuestro prota. El armero le aconseja para mejorar el atuendo y ponerle algo de color usando unas gemas preciosas, a lo que frío le llama la atención una piedra brillante de color azul, que es conocida como piedra de luz, la cual es muy inusual y valiosa. Entre tanto Reese observa a su esposo desde la ventana y empieza a excitarse al ver que el prota es todo un crack en los negocios, por lo que se siente muy orgullosa. De repente la ciudad se oscurece por una misteriosa sombra, la cual cubre el lugar en un ambiente abrumador, y de la nada se abre un portal en el cielo, donde vemos al héroe aparecer convertido en bestia por la bruja Damalanias, la cual también se encuentra junto a este. Ante la amenaza al prota no duda ni irá por la bestia, ya que la ciudad entera corre peligro. Al igual que la princesa la cual termina sola, ya que la bruja saca de combate a los guardias que custodiaban a la joven. Al poco tiempo llega Hilla para proteger a la pareja, avisándoles que la bestia es humana, y que su transformación se debe a la bruja, conocida como la gran maga de la oscuridad, la cual a su vez será conocida como la maga más poderosa del reino de Cliroth. Pero esta al tener contacto con la magia negra, fue vencida por el héroe de aquella época. No obstante, su mente perduró en el pedestal de la espada, donde también estaba Hilla encerrada. Pero como el falso héroe rompió aquel sello, pues ahora terminó liberando a ambas. Enseguida hay un dilema sobre quién es responsable, si la propia Hilla, el héroe, o las personas del reino que encerraron a estas en aquel sello. Pero bueno, en breve la genio le pide permiso al prota para acabar con la amenaza, a lo que este está de acuerdo, mientras que este y su waifu evacuarán a los ciudadanos. A continuación, Dama tiene una conversación con la princesa, quien reconoce a la bruja. Esta última llena de rencor se pone histérica e intenta acabar con la chica. No obstante, llega Hilla quien salva a la monarca y a su guardia, mientras mantiene una conversación desafiante con Dama, la cual no duden en atacar a la genio. Pero nada de esto le resulta, pues la magia de aquel mundo no afecta a Hilla. Aún así, la maga no se da por vencida e intenta atacar de varias maneras directas a Hilla, lo cual tampoco le resulta. Debido a esto, la bruja usa un hechizo prohibido para que el héroe se haga enorme, lo cual preocupa a la princesa ya que puede infligir graves daños a la población. Pero la verdad, esto dura muy poco, ya que de la nada el hechizo se anula, a causa de que el prota es o magia de liberación, quien llega al encuentro con Hilla junto a su waifu. De inmediato, Hilla le pide disculpas a su señor por permitir que Dama se usara aquel hechizo prohibido y acceda a pedirle permiso para acabar con la bruja, cosa que al poco tiempo hace, mientras Dama se encuentra muy confundida al ver que un simple humano pudo neutralizarla. Al final, Hilla encierra el alma de la bruja en su subconsciente para transformarla y así en un futuro esta le pueda servir al prota. Posteriormente, la princesa se presenta como Elizabeth Clirot y procede a darle las gracias por liberarlos de la tremenda amenaza, y a su vez se disculpa por todo el desmadre que hizo su padre y cómo lo había tratado. Este último también se termina enterando que el supuesto héroe fue relevado de sus funciones y que Elizabeth lo estaba buscando para que aceptara el título de héroe. Aún así, el prota rechaza dicha oferta, ya que debe ser alguien que no dudo en usar su poder por el bien de la humanidad. Y además, este ya había encontrado su hogar junto a su querida waifu, por lo que simplemente quería vivir en paz junto a ella. Por la tarde, al regresar a casa, las ex caballeras reciben a la parejita para hablar con ellos sobre la propuesta de expandir sus tierras para criar a los extraños unicornios con el fin de abrir la línea de transporte de carruajes y tener más tierras para cultivar. A lo que Riz les hace saber que domesticar a dichas bestias no será fácil, ya que estos nunca se dejarían domar por los humanos. De todas maneras, esto no supondría problema para Villery, quien ya había sido capaz de domar a una de ellas. Nuestro prota le parece buena idea y les dice a las chicas que hablará con el propietario. En eso, las chicas se quieren encargar de pagar dichos terrenos, pero cuando nuestro prota empieza a sacar las cuentas, las chicas quedan atemorizadas por el precio, el cual no se pueden permitir. Y esto se debe a que básicamente aquellas tierras están libres de amenazas, lo cual hace que su precio ascienda. Esto termina frustrando a las chicas, por lo que nuestro prota les propone un trato, el cual es que este les compre las tierras a cambio de que ellas se hagan cargo de estas mismas, además de recibir el 30% de las ganancias mensuales. Trato que estas alegremente aceptaron, puesto que ya podían contribuir a la familia. Al poco tiempo, las chicas adquieren los terrenos y estas empiezan a trabajarlos, esforzándose así para conseguir sus objetivos, hecho que Riz y Flio se dan cuenta. Este último le aconseja a Blossom cultivar algo que sea difícil de cultivar en dicha región. Cosa que no le supondría problema, ya que la temperatura la podrían controlar mediante la magia. Pero dicha idea poco le agrada a la chica, puesto que no quiere depender del prota y su magia. Por lo que Hilla interviene como sirviente y le propone usar su magia para que así no tenga que usar al prota. Sin embargo, Blossom sigue estando en contra de usar magia en los cultivos, ya que lo quiere hacer de forma natural. En eso interviene Belano, la cual apoya la idea de usar la magia para los cultivos. Pero al instante la conversación cambia de rumbo al ver que Belano viste sus prendas de maga, a lo que la chica desvela que era la escuela de magia de Houghton. Pero no como alumna, sino como profesora. Y esto es gracias a los hechizos que el prota le había enseñado. Algo que la chica le agradece a Flio y menciona que también ha aprendido que la magia no solamente servía para el combate, sino para usarla en el día a día. Por lo que nuevamente retoman la charla de usar la magia en las cosechas. A lo que Blossom no le queda más remedio que aceptar, puesto que el prota le menciona que será como un periodo de prueba. Y que si funciona y los resultados son buenos, pues se podría adoptar dicho recurso. Al final Hilla se hace cargo de dicha tarea, por lo que ayuda a Blossom a hacer crecer sus cultivos. Algo que deja muy contentos a nuestra querida pareja. Quienes ven a sus amigas muy felices. En breve nuestro prota le comparte a su waifu su sueño, el cual es abrir una tienda propia como en su mundo anterior. Hecho que pone a Riz muy contenta y anima a su esposo a hacerlo y le menciona que ella se hará cargo para que sus amigos vayan a comprarle. Pese a un que todos son demonios, pero se podrían transformar en humanos, para así evitar problemas. En eso Riz le declara a Flio que haría cualquier cosa por él, por lo que no debería dudar en pedirle lo que sea. Cosa que agradece nuestro prota y enseguida le da un anillo hecho con la gema bonita de la tienda del armero. Por lo que en pocas palabras es una alianza de boda. Así que la loba abraza a su esposo por lo feliz que está. Y al rato vemos en el calabozo al descarado del héroe con su waifu, los cuales están preocupados por su destino. Y el rubio jura vengarse tan pronto pueda salir de su celda. Posteriormente pasamos a ver a Rosa luciendo un vestido negro de novia, por lo que se pregunta dónde está y cómo es que luce dicha prenda. Mientras tanto Liminas le desea lo mejor y de la nada parece Goza, quien elogia a Rosa por lo hermosa que es, algo que deja a la chica muy sorprendida. Por lo que Goza le menciona que a partir de ahora son esposos, lo cual hace que la multitud de demonios celebren el casamiento de la pareja. Por lo tanto Goza les ofrece el mundo como regalo de bodas, cosa que obviamente la caballera no quiere. Pero en eso el rey le quiere plantar tremendo beso y nuestra chica empieza a gritar como loca. Pero todo resulta en un sueño, ya que la chica se despierta en su cuarto. Pero queda muy confundida puesto que no quiere pensar en el señor oscuro, por lo que se echa a gritar mientras sus amigas entredormidas le piden que se calle. A la mañana siguiente Rosa le ayuda a Riz a hornear unos muffins, mientras platican sobre las pesadillas que tuvo la caballera, lo que hace que Riz piense que Rosa está enamorada. Esto debido a que para las lobas los sueños reflejan sus deseos. Además que cuando no se corresponden los sentimientos, el otro ser aparece en los sueños para convertirlos en pesadillas, hecho que obviamente asusta a Rosa y se niega a estar enamorada, lo cual hace que las demás chicas de la casa sientan curiosidad y se acerquen para saber quién es el afortunado. Pero en eso caen en cuenta que seguramente es el señor oscuro, por lo que las chicas empiezan a molestarla diciéndole que Goza viene de visita para verla, y no al prota, ya que si la chica no está este se va rápido. Aún así Rosa se conforma sabiendo que ella lo había desafiado con su espada, por lo que no dudará cuando tenga la ocasión de desvivirla, lo cual las chicas no creen y empiezan a vacilarla. También ven esto positivo ya que otra pareja mixta acabaría con los prejuicios de dicho mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro prota y su waifu, por lo que Villeri como toda chica quiere saber la historia de amor entre Riz y Flio, algo que también le intriga a Hie y a las demás chicas. Enseguida Riz les empieza a contar que aunque sea un hombre maravilloso, es verdad que es un poco blando, algo que es curioso ya que las lobas eligen a sus parejas mediante una pelea y su instinto es atacar cualquier punto débil, cosa contraria con el prota que este se expone bastante. Igualmente Riz les explica que al principio sentía la necesidad de querer ayudar al prota, pero después de todo se enamoró, algo que a ella en lo personal no le parece nada malo, y que eso deja encantada a las otras chicas, pero de pronto aparece nuestro prota el cual luce algo avergonzado por lo que había escuchado. Sin embargo su waifu que también estaba algo avergonzada le explica que no pudo ocultar lo que siente por él, no obstante la conversación es interrumpida por su sistema de alarmas de barreras mágicas, el cual detectó actividad demoníaca, algo que también Hie ya puede percibir. Aún así la buena noticia es que no habían roto la barrera defensiva, por lo que el prota recomienda vigilar la ciudad por un tiempo, hecho que resultó siendo verídico, ya que vemos un ser observando desde el bosque la barrera mágica que rodea la ciudad. Por otra parte en el palacio real, Elizabeth es informada por su mensajero que la mayoría de las monedas de oro que Flio había donado eran monedas de rodea cuñadas por el castillo, lo cual ocasiona que la princesa tenga recuerdos de cuando el prota la salvó, y le donó dichas monedas para poder ayudar a reconstruir la ciudad. Esto obviamente no es normal ya que las personas comunes no poseen dichas monedas, debido a esto el mensajero le cuenta a Elizabeth que hace poco le dieron unas monedas a un joven llamado Balanza, el cual había sido traído a este mundo por error y luego desapareció, por lo que la chica cae en cuenta que se trata del joven que desterraron en el bosque de De la Besa, a lo que el consejo sospecha que Balanza y Flio son la misma persona, cosa que preocupa a la princesa ya que Flio nunca aceptará ser el héroe. A causa de esto la chica cree que es el deber del reino pedirle ganarse el perdón del prota, pero de pronto la reunión es interrumpida por uno de los guardias, quien informa sobre la fuga del calabozo del exhéroe y su sirvienta, noticias que lamenta a la joven monarca y ordena buscarlos urgentemente, mientras piensa que si desde un principio hubiese nombrado al prota héroe nada de esto estuviese pasando, pero la chica es valiente y decide hacerse cargo de la responsabilidad, de inmediato empieza la búsqueda de los fugitivos por todo el bosque, los cuales no tienen mejor opción que estar escondidos, en eso ambos se ponen a discutir ya que el exhéroe dice que no es culpable, al contrario que Tsuya, la cual si reconoce que han hecho cosas que no han debido, en eso el rubio es muy astuto y vuelve a ganarse la confianza de su waifu mencionando que la bolsa sin fondo que tomó fue una recompensa que el reino le debía, por su servicio prestado, al instante el descarado se da cuenta que la bolsa no contiene dinero, sino que tiene agua infinita y un cofre con una misteriosa pala, seguidamente los guardias oyen el ruido de la pareja y van a ver, pero cuando llegan es muy tarde, puesto que estos ya habían escapado, y resulta que todo fue gracias a la pala que era un objeto mágico, con el cual habían excavado un túnel rápidamente para así poder esconderse, pero ahora el problema era como podían salir del tremendo hueco, luego vemos a Liminas informar a Gozal, que todavía no había hallado el paradero del prota y su gente, por lo que la gata piensa que tal vez hayan ido a otro país, a lo que el señor oscuro no cree, puesto que el prota solo puede teletransportarse a lugares que haya visitado previamente, y además es un recién llegado que no conoce todavía bien el mundo, pero la sirvienta es impaciente y piensa que es mejor que ataquen ya al reino, en vez de buscar al prota y ponerlo de su parte, sin embargo esta idea no la agrada a Gozal ya que no pueden ir contra la humanidad, puesto que nuestro prota podría contraatacarlos el solo, usando su magia de purificación la cual los exterminaría por completo, cosa que el señor oscuro no está dispuesto a sacrificarse, debido a que no quiere que su ejército corra peligro, por el simple hecho de querer doblegar a los humanos, a la vez que vemos como persuade a su sirvienta de manera noble, en ese mismo momento vemos a una chica demonio observando a Gozal y a Lúminas, desde la puerta del salón, mientras sonríe de manera malévola, luego conocemos al hermano de Gozal llamado Yuigarde, el cual es informado por la chica demonio de antes sobre los planes de su hermano, algo que hace enfurecer al demonio puesto que no cree que su hermano no quiera avanzar con sus tropas, al igual que pretenda reclutar a un humano en el ejército oscuro, la chica intenta convencerlo de que el prota tiene un poder enorme, pero Yuigarde no quiere escuchar y se limita a decir que deben acabar con el héroe cuanto antes, esto hace que Yuigarde se plantea la idea de sustituir a su hermano como el nuevo señor oscuro, y así poder conquistar Clearod, y ahora regresando con nuestro prota y su waifu, estos se encuentran en el mercado comprando suministros, asimismo vigilando que la ciudad estuviese a salvo, por lo que Flew aprovecha para ir a almorzar con Riz en un nuevo local donde sirven comida de mar, algo que es poco habitual, puesto que el reino se encuentra rodeado de montañas, de camino a la pareja se encuentra con una de sus amigas comerciantes llamada Holdi, la cual estaba cerrando su local, puesto que ella es muy anciana, además de que sus antiguos proveedores ya no le podrían suministrar, debido a que por el último ataque del ejército oscuro sus locales fueron destruidos, lo cual hizo que las rutas comerciales de la anciana se viesen arruinadas, luego vemos caminar a la parejita la cual se ve afectada por lo sucedido, Riz por su parte comprende que como toda guerrera los efectos de esta traspasan los campos de batalla, por lo que el prota la anima mostrándole las nuevas tiendas que se están abriendo, algo que hace ver que la gente es persistente, minutos más tarde cuando la pareja está viendo el menú para entrar al restaurante llega Rosa la cual los invita a comer, cosa que no le sienta muy bien a Riz, ya que quería almorzar con su cariño a solas, por lo que Rosa de inmediato les aclara siempre y cuando no les moleste, pero esto poco le importa al prota quien acepta, pero también le pregunta a su waifu la cual no tiene más remedio que aceptar, pero aún así le pregunta a la rubia el motivo por el cual los invita, en eso la caballera les anuncia que ascendió de rango de aventurera, por lo que su sueldo aumentó, algo que también la alegra a la pareja, por lo que la felicitan, sin embargo las verdaderas intenciones de la chica era poder liberarse del demonio, lo que quiere decir que quería volverse fuerte para darle pelea a Gozal, y de la nada aparece Gilla la cual alerta a los tres sobre un inmenso poder mágico que se acerca, lo cual hace que todos se pongan en guardia, pero dicha presencia resulta ser Gozal, y así vemos como el prota se alegra de verlo nuevamente, mientras que la pobre Rosa se amarga, seguidamente juntos entran al restaurante a comer, al estar ahí Gozal informa al prota que se encuentra en la ciudad debido a que detectó algo raro, y que se alegra de verlos, en eso voltea a mirar a la pobre Valirosa que está nerviosa, y le menciona que quiere tener una buena conversación con ella, algo que la pone aún más nerviosa, ya que cree que los sueños eran premonitorios, al instante Gozal expresa lo mucho que le gusta a la cocina humana, y les cuenta que antes de que derase el trono, iba a los restaurantes a comer y así vigilar a sus enemigos, y debido a la conversación el prota decide activar un hechizo para que la gente no sospecha al escuchar la plática del grupo, entre tanto Gozal se interesa por saber si la rubia sabe cocinar, algo que la pone nerviosa ya que incluso tira su cubierto, en eso Reese responde que la chica sabe hacer dulces, cosa que le está enseñando, pero le resulta difícil lo de las medidas para hacer bien las recetas, esto hace que el señor oscuro piense que se sacó la lotería, Flio por su parte le pregunta a Gozal si acaso está interesado en la cultura humana, a lo que este responde que la prosperidad de una cultura es proporcional a su fuerza militar, algo que enfureza valirosa ya que entiende que las intenciones de Gozal es vigilar los movimientos del enemigo, a lo que este no niega que su verdadera intención es reclutar al prota, cosa que hace enojar a la chica y le reprocha como es que quiere acabar con el estilo de vida de ellos, a lo que Gozal afirma que todos son culpables al querer truncar vidas, como por ejemplo los humanos que ven a los demonios como una plaga, palabras que ponen a dudar a Rosa, pero en eso nuestro prota menciona que no tiene problemas viviendo con Reese, Heeya por su parte les pone al prota la gran diferencia entre los humanos y demonios, estos últimos tienen una malicia que corre por sus cuerpos aunque algunos pueden controlarla, por el contrario los que no pueden hacerlo siempre están liberando malicia en pequeñas cantidades, pero al juntar dichas cantidades se contamina y la malicia se vuelve dañina para los humanos, hecho que comprende el prota de por qué el bosque de la besa estaba así, al instante Reese aclara que Sibi y los caballos mágicos pueden controlar dicha malicia, algo por lo cual no se deben preocupar, Gozal por su parte continúa explicando que los demonios son meritocráticos, lo cual quiere decir que su sistema de gobierno se basa en función de los méritos personales, algo que puede generar que estos se alteren fácilmente y empiecen a pelear por una simple discusión, eso encabrona a Reese al ver que Gozal la está mirando, por lo que entiende que éste se las está echando, enseguida Gozal se levanta de su asiento y se disculpa por haberles arruinado la comida, para luego marcharse, hecho que deja a todos los presentes muy pensativos, pero que también pone a reflexionar al prota, ya que de regreso a casa piensa que antes la alivia va a saber que en este mundo no se discriminaba a los semi-humanos, pero sí había discriminación entre humanos y demonios, esto provoca que el prota abraza a su waifu cariñosamente, y así ambos se sumergen en un cálido y nostálgico abrazo, entre tanto Suya y el héroe se esfuerzan para salir del agujero, algo que no termina tan bien para el rubio ya que al verle el trasero a su sirvienta se termina cayendo, al día siguiente Reese sorprende a toda su familia con un almuerzo impresionante, por lo que la felicitan por la gran mejora que ha tenido, y esto se debe gracias a la ayuda de su maestra chef llamada Milano, la cual hizo que la waifu se convirtiera en toda una buena esposa en la cocina, y para celebrarlo le enseñó a Reese a hacer un plato especial para una familia con niños, por lo que nuestro prota se sonroja al escuchar la idea de tener hijos, de pronto la comida es interrumpida por Elizabeth quien había llegado con parte de su ejército, por lo que Flioma le interpreta a la visita pensando que la princesa le quiere volver a insistir para que tome el puesto de héroe, pero en eso ya le pide disculpas y le hace saber que ya sabe que él es Vanessa, cosa que sorprenda a la pareja, dicha situación obliga al prota a hablar con la princesa, por lo que le invita al salón para hablar con ella, mientras Rosa le lleva un tecito y se excusa con la princesa al no poder brindarle algo a su altura, cosa que muy poco le importa a ella, ya que le agradece y le menciona que lo va a disfrutar, no obstante pide hablar a solas con el prota, cosa que no le importa a las chicas, pero en eso interviene Reese, la cual se niega a irse, con el pretexto de que ha visto como el reino ha tratado a su esposo, a causa de esto nuestro prota está de acuerdo con que los demás presentes se vayan, excepto su esposa, por lo que la princesa no le queda de otra que aceptar la condición, y así la monarca antes de empezar a hablarse a rodillas ante el aventurero y llamándolo por su nombre real, Vanasa le pide disculpas en nombre del reino por todas las injusticias y pendejadas que le hicieron, al instante nuestro prota le pide a la princesa que levante su cabeza, y le menciona que ya no es Vanasa, sino Fleo, un mercader humilde, a lo que la princesa trata de disculparse nuevamente, pero el prota en pocas palabras le dice que el pasado es pasado, y le dice que vaya al grano, ya que sabe que vino por otra cosa, lo cual hace que la princesa no tenga que fingir más, y así saca un mapa mágico del reino, el cual indica las posiciones de las unidades del ejército, dicha revelación deja al prota sorprendido, ya que es información secreta del reino, por lo que no comprende por qué se la da, a lo que la princesa le explica que pronto los efectos de purificación sobre dichos terrenos desaparecerá, lo cual provocará que el ejército oscuro pueda avanzar, pero esta vez el reino no se puede defender nuevamente, ya que los magos no se han recuperado por completo, y esto deja varias ciudades desprotegidas, por lo que la princesa le pide ayuda al prota, para proteger aquellas ciudades, teniendo en cuenta que no debe adquirir la responsabilidad de ser el héroe de la humanidad, esto hace que Riz se enfade y no acepte que el reino quiere usar a su esposo, para ganar una guerra, en la cual él no quiere luchar, enseguida Elizabeth alude a que tan pronto su padre despierte, declarará al prota culpable por tener conexión con los demonios, lo que causará que lo vuelva a perseguir, Riz de inmediato toma dichas palabras como una amenaza, pero la princesa continúa desvelando que quiere todo lo contrario, ya que su plan es obligar a su padre a abdicar, pese a que este protegió al reino de múltiples amenazas, sin embargo abandonó a los débiles dejándolos a su suerte, cosa que la chica quiere evitar, Riz se vuelve a enfurecer entendiendo que la princesa quiere usar al prota para tomar el poder, por lo que el prota la calma y comprende que Elizabeth quiere asegurarse de que este no se una al ejército oscuro, lo que quiere decir que la princesa confía en él, ya que por eso está desvelando información oculta, y tras aclarar todo la princesa le ruega al prota para que la ayude solo por esta vez, mientras tanto vemos al ex héroe junto a Suya, quienes han llegado a la ciudad a escondidas a duras penas, ya que la chica se muere de hambre, a lo que el rubio le da algo de comer, y en eso se ponen a charlar sobre cómo es posible que ambos no se traicionen y sigan juntos, lo cual da a entender que ambos no se pueden separar, ya que tienen sentimientos uno por el otro, y de la nada parece una misteriosa araña que captura a ambos usando su telaraña, esta última resulta siendo la sierva de Lloigarde, por la noche Frio y Riz no pueden dormir debido a la conversación de la princesa, lo que supondría entrar en la guerra, algo que no le gusta mucho al prota, por lo que ambos terminan platicando sobre crear un mundo mejor donde humanos y demonios se puedan llevar bien, esto teniendo en cuenta que si algún día la pareja llega a querer ser padres, pues puedan vivir en un mundo mejor, a la mañana siguiente el ejército oscuro lanza su contrataque en una de las zonas en las que el prota está a cargo, así que eso obliga a los aldeanos a huir, pero en eso una niña se queda atrás, ya que se había distraído recogiendo unas cosas, de pronto aparece nuestro prota con una máscara de lobo junto a su waifu, quienes la salvan de un demonio que le va a atacar, Riz, quien ahora está en su forma de loba, le pregunta a su esposo cómo es que pudo aceptar un trabajo a cambio de nada, así que este responde que de lo contrario estaría ayudando a su raza por dinero, además que con la simple petición de la princesa bastó para que este aceptara, lo cual la waifu lo malinterpreta pensando que el prota se iba a casar con ella, ya que algunas razas de demonios tienen más de una esposa, por lo que el prota le aclara que no se va a casar con nadie, en breve los demonios no pueden creer que una loba y un humano estén juntos, por lo que empiezan a amenazar al prota, pero este les deja en claro aconsejando que se retiren, ya que no les quiere hacer daño, no obstante las criaturas llaman a un cíclope gigante, el cual quiere romper la barrera, mientras que Riz le comenta a su esposo que aquel ser es el más fuerte de todo el ejército oscuro, y que le sirva a Yoigarde, el hermano de Gozal, al instante el cíclope menciona a la familia de Riz, llamando a los lobos una raza de cobardes, puesto que el hermano de Riz llamado Fengaril fue asesinado, esto hace enojar a la waifu quien de inmediato se hace cargo de la situación, siendo muy valiente defendiendo el honor de la familia, pero nuestro prota por su parte no está muy de acuerdo, pero decide no entrometerse en dicho asunto, pero a cambio le pide a su waifu que no lo desviva, enseguida Riz atraviesa la barrera y empieza a pelear con el cíclope, quien no puede darle ningún golpe a la waifu, en cambio esta última logra arrancarle varios pedazos de piel, sin embargo para este resulta solo en pequeños rasguños, a lo que Riz le hace saber que esto se debe a que su esposo le enseñó a contenerse, y seguidamente la waifu de manera muy astuta usando su magia de teletransportación, logra atrapar a la criatura, la cual no entiende como es que una de ellas lucha de manera insolente como los humanos, a lo que Riz responde que gracias a dicha insolencia él sigue vivo, lo que causa que el cíclope dé la orden a sus súbditos de atacar a Riz, pero en eso interviene el prota, quien logra atrapar a estos en el aire atándolos mediante un hechizo, Riz por su parte quiere seguir peleando, pero Flew le dice que ya no hay razón para pelear, ya que la fuerza de su amada está muy por encima de ellos, lo cual hace que la chica se emocione, luego Flew aplica magia curativa en el cíclope, y nuevamente le da la opción de irse por cuenta propia, lo que deja al monstruo confundido ya que no entiende quién es, el prota se presenta como un humano amigo de un demonio, mientras acaricia a su esposa, y enseguida le pide a las criaturas ser también sus amigos, de lo contrario les hace una demostración de su poder, asegurando que los enfrentará cuantas veces sean necesarias, hasta que estos cedan, esto termina asustando a los demonios que deciden marcharse, posteriormente nuestro prota y su waifu se alegran de haber podido manejar la situación, por lo que mutuamente se dan cariño y se nos desvela que ambos estuvieron entrenando diferentes poses en casa para lucir más rudos, y así vemos un flashback de cómo Riz instruyó al prota para que se viera más serio, aún así Riz se lamenta de no haber usado otros métodos más eficientes como la tortura, ya que así no se atreverían a atacar otra vez, el prota le explica que eso haría que el odio entre ellos y los humanos fuese más grande, por lo que con el simple susto fue suficiente, posteriormente llegan unos aldeanos junto a la niña que la pareja antes había salvado, para agradecerle a los héroes por su ayuda, pero quedan sorprendidos al ver a una joven con una loba, por lo que el prota les dice que ambos son compañeros, en eso la niña le da las gracias y la pareja se alegra de ver que esté bien, seguidamente Flio aclara que todo se debe a la princesa heredera quien los envió a defenderlos, unas horas más tarde la princesa es informada sobre lo sucedido, mencionando que los héroes son un joven que cubre su cara con una máscara de lobo y su compañero una loba plateada, enviados por la princesa y los cuales ahuyentaron al ejército oscuro, dicho acto hizo que el palacio recibiera muchas cartas de agradecimiento de toda la nación, esto alegra a Elizabeth quien entiende que Flio accedió su petición, por lo que piensa que algún día deberá devolverle el favor, entre tanto vemos a nuestra pareja seguir con su labor de ahuyentar a las demás divisiones del ejército oscuro, cosa de la cual se percata el propio Gosal, que no puede creer que su hermano se haya atrevido a hacer algo sin su consentimiento, en eso llega la chica demonio que había vigilado la ciudad y había descubierto el paradero de Flio y su familia, la cual le informa a su amo sobre el plan de Yuigarde de preparar una insurrección, el cual había profanado el trono, por lo que vemos a Yuigarde acomodándose en su nuevo lugar, mientras su sirviente le informa de tener unos humanos con altas estadísticas, los cuales serían sacrificados para el dios del mal con el fin de poder enfrentarse hacia Gosal.